Buenos días compañeros y televidentes de Oriente Noticias 6 AM, yo los saludo a esta hora desde el barrio Colpe, donde presentamos una de las principales problemáticas de la comunidad y es no tener un lugar donde hacer actividad física a los adultos mayores y la comunidad en general. Nos acompaña el señor Ramón Bautista, presidente de la Asociación del Adulto Mayor. Don Ramón, buenos días. Muy buenos días. Don Ramón, expónganos la situación que está aquí en el barrio Colpe ocurriendo. Ante todo agradecer al canal TRO por la entrevista y ante todo primero agradecer al Instituto de Recreación y Deporte que nos está prestando los monitores para comenzar estas actividades. Esto es nuevo para nosotros, nosotros estamos empezando esta hora con 15 y pensamos ampliar por allá 30, 40 personas. Aquí como ustedes pueden ver no hay espacio, estamos trabajando en los andenes, en la calle. ¿Por qué? Porque nos han robado nuestros espacios públicos, porque este barrio cuando se constituyó la Colombia Petroleum Company donó terrenos para la escuela, donó terrenos para el campo deportivo y donó terrenos para la iglesia y todo eso nos lo han robado los políticos. Ahorita están haciendo una gestión, pero antes de esta gestión ¿han tocado alguna puerta o han hecho otra gestión antes? Sí, claro. Se ha peleado. Los presidentes que han habido después, anterior a este, han peleado y ahorita con Wilmer, que es el presidente de la Asociación Comunal, está que pelea. Pero nadie, no hay oído, por ahí, por el Instituto de Creación y Deportes es lo único que hemos recibido escucha, pero de lo contrario nada. ¿Qué opiniones dan los adultos porque les toca hacer actividad física en un andén? Pues por el momento estamos con, hay que conformarnos porque no tenemos dónde, pero nuestro presidente está luchando por que se consiga, consiga espacio, porque esto es propio de nosotros y nos lo han quitado. Listo, don Ramón, esperamos que le den pronta solución a esta problemática que presentan acá en el barrio Colpet. Compañeros, yo me despido a esta hora desde el barrio Colpet. Continúen ustedes en Oriente Noticias 6 AM. Buenos días.